Va a haber falta, todavía no, la metieron para Piti, 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 se que vince a Oralde, señores, el árbitro cobra penal. Penal marca el árbitro, Pitana, señoras y señores, hay penal para River, penal para el equipo de Gallardo. Penal marca el árbitro. Cobró la mano, eh. Un error en la salida de Boca. El equipo de Gallardo. El error, muy tarde, pasó, controló, muy bien Driuzzi, allí, el pase a Martínez que venía, las manos de Insarola, ahí está la mano de Insarola, ahí está la mano de Insarola. Le bota la mano bien arriba, la vio claramente Pitana. Penal para River, le va a pegar a esa pelota a Driuzzi, ¿no? Sí, señor. Va a pegarle, va a pegarle. Señoras y señores, hay penal para River, así está el superclásico del fútbol argentino aquí en Mar del Plata. Penal para el equipo de Gallardo. Va a Driuzzi para este penal. Alientan los de River, responden los de Boca. Así está la noche del superclásico en Mar del Plata y para todo el continente. Va a Driuzzi. Para este penal, para River. Driuzzi para darle. Ahí va Driuzzi. Driuzzi. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! De River, sí, de su goleador, de Sebastián Driuzzi de penal, casi la saca el arquero Werner. Señoras y señores, River le está ganando a Boca aquí en Mar del Plata a los 18 minutos. De este segundo tiempo por 1 a 0, el gol de Marcol, goleador, se va Driuzzi de penal, River 1, Boca 0. Se le fumó por abajo al arquero, eligió bien, tal vez llegó antes, en el antebrazo, la primera aparición de Driuzzi, allí vemos, se le escurrió por abajo. Se va Driuzzi, el goleador de River, 10 en el torneo, 2 en Copa Argentina, 1 en la repopa y este gol frente a Boca. El lunes vuelve 90 minutos, viene al centro, ¡Mirá! ¡Gol! 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 De River, sí, de River y de Arturo. Arturo Mina de cabeza, no lo puede creer, no lo puede creer, de cuantoriano Arturo. Señoras y señores, ahora, River le gana a Boca por 2 a 0, el gol lo mete Arturo Mina. Está claro que es uno de los jugadores a marcar, y qué limpio cabeceo, porque va a venir el envío, Boca toma en zona, llega, llega a ese lugar, llega corriendo, ¿eh? Allí, cae detrás de Benedetto, muchos jugadores de Boca acumulados en otros lugares, y allí llega un giro del cuello detrás de Benedetto, lejos Gago, lejos Tobio. Lo importante que es correr y saltar hacia la pelota, y el cabezazo cambiando de dirección. No tuvo la mejor respuesta Werner. Palacio, a la pasada, upa, upa, expulsado Pablo Pérez. El árbitro lo vio, se va Pablo Pérez, le metió un manotazo, y se armó un lío bárbaro, y se armó un lío bárbaro, señores, se armó un lío bárbaro. Hay trompadas, se veía venir, se veía venir, estaba picado el partido, estaba picado el partido. Atención, te digo, hubo revoleo de trompadas, se picó el partido. Se venía calentito el encuentro ya del primer tiempo. Vamos a ver qué decisión toma el árbitro Pitana. A Benedetto y la de Milla. Pitana la acertó. Insaurralde afuera. Roja para Insaurralde. Roja para Driucci. A ver. Roja para Benedetto también, que tenía amarilla. Le daba amarilla y roja para Benedetto. Y tapó Pablo Pérez. Sí, no lo debe poder creer, no se va. Roja para Insaurralde. Roja para Benedetto. Roja para Driucci. Y después Pablo Pérez empuja. Volvizó. Las imágenes hablan. Aquí está la roja directa ya, antes de empezar a charlar. Magallán fue llamado por Guillermo Barros Esqueloto. A ver, para Insaurralde, por esto. Pablo Pérez había amonestado a Arzura. En realidad había empujado a Arzura. Benedetto queda enganchado acá con Driucci. ¿No? Ya tenía amarilla. Ahí Benedetto. Quitaron el medio, Mina por ahí. No, un descontrol fue. Un descontrol realmente lo que pasó. ¡Gracias!